Uno ha perdido muchas veces el ser de uno, ha perdido cosas que tienen mucho valor en su vida, ¿no? Pero yo nací así, quise ser esto, encontré lo que yo quería. Tener una larga carrera, tener muchos amigos y ser un triunfador, si cabe la palabra, no sé si. Y por supuesto que el éxito no es mío solo, yo quiero el aplauso muy fuerte para cada uno de los chicos. Canovac, ¿cuándo se inició Trulalá? Bueno, se inició en el año 84, el 17 de noviembre del 1984. Y todos los años festejamos el aniversario. Ya hemos cumplido el 5, vamos para Rosaya ahora. De aquella inauguración, de aquella presentación de Trulalá a esta época, ¿cuáles son los músicos que todavía te acompañan? Vos te iniciaste con el movimiento y ¿qué otros músicos te acompañan desde esa época? Bueno, el único que quedé son yo, nada más. Después de los meses entró Víctor, que sería el más viejo de todos. Bueno, esta noche te entregan dos discos de oro. Uno por KLP y el otro, uno por el Longplay Trulalá y otro por el Longplay Marca Registrada. ¿Conforme con los logros obtenidos hasta el momento? Tengo, aparte de todos los discos, que son seis de oro, uno de platino, tengo copa disco, premio a la popularidad. Pienso que el éxito de Trulalá es compartido. Lo dije muchas veces, voy a agradecer a los que se fueron y a los que están. Para mí es darle las gracias poco, ¿no? Porque, o sea, hemos luchado y hemos pasado cosas juntos que uno nunca lo va a poder olvidar. Cánovas, ahora que no nos ve nadie, ¿te considerás número uno en este momento en la música popular de Córdoba? Bueno, yo pienso que yo soy un heredero de los números uno.